Ah, 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 ah Caliente, 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 caliente Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Ah, no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar Será que ya es primavera, no sé, será que ya no me besas No sé, será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llegas harto de amar ¡Ah! 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 Caliente, 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 oh Caliente, 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 oh Hace tiempo que mi fuerza está desierto de peso y tú me quieres matar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ela quiere matar! Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, no se arrepentirá ¿Será que ya es mi primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me beses? Caliente, caliente No sé, ¿será que tú tienes otra? Que tus fuerzas agotan y llegas tanto de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes otra? Que tus fuerzas agotan y llegas tanto de amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me beses? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes otra? Que tus fuerzas agotan y llegas tanto de amar ¿Será que ya es primavera? No sé, será que ya no me pesas No sé, será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente